Vecina, ¿cómo está? Siga, siga, pase. No, no, Oscar, voy a salir a caminar, pero quería dejarle las llaves. ¿Las llaves? De mi apartamento. No entiendo. Ah, pues, por si necesita entrar, para cualquier cosa, para el baño, para la cocina, para lo que necesite. Doctora, qué pena. Ah, pero no, ¿cómo voy a entrar yo a su apartamento después de lo que pasó y entrar como Pedro por su casa, no? No, de verdad, entré cuando quiera. Digo, cuando necesite. Si yo estoy o no estoy. Pues, de verdad. Pues, muchas gracias. Sí, 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 necesito entrar y... ¿Y dónde se las dejo? ¿En portería o qué? No, que es esa copia. ¿Esa es para mí? Hasta que le reconecten el servicio. Ah, claro, qué detallazo. Lo que sí le voy a pedir es que timbre antes de entrar, por si... Sí, claro, claro. Ah, una cosita. Es que, como vendí la nevera, tengo ahí unas menudencias, un mondongo y un pescado seco. ¿O será que usted me lo deja guardar en su nevera? Claro, claro. Claro, Oscar, claro. Por unas dietas, ¿sí? Bueno. Pero me lo deja bien organizadito, así, como... Enselladito. Bueno. Bueno. Nos vemos. Ah, no se preocupe. Yo voy a cuidar su apartamento como si fuera el mío. Yo soy un hombre que... Lo que cumple, lo promete. Digo, lo prometo, lo que... Bueno, usted me entiende. Sí. Bueno. Chao. Bueno. ¿Qué es eso? Ahí está. Que a tu vecino le dio por romper alguna tubería o jugar con el agua y el jabón. Yo creo que ya va siendo hora de acabar esto, ¿no? No, todavía no. Dentro de un ratito yo cierro el churro. Yo me encargo. Bueno, eso espero. Ubaldo, ¿qué es este desorden? ¿Quién es esta gente? Yo le dije, doctora. Oscar nunca entiende. Vea, su del barrio hacía unas fiestas que nunca tenía en fin todos los días. Dígame ya mismo dónde encuentro a Oscar. Buenas. ¿Se puede? Sí, buenas, Oscar. Doctora, ¿qué más? Qué pena molestarla a esta hora, pero es que, pues, es que tengo un poco de cosas ahí en la nevera suya y es para prepararme mi comidita. Tranquilo, siga. Ya le dije que puede seguir cuando necesite. No es molestia, ¿cierto? No. A propósito, ¿usted ya comió? Eh, no. No, no he tenido tiempo, pero ahorita yo más tarde me preparo algo. Código. ¿Algo? No sé, un sándwich, cualquier cosa. ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? Con esa camelladera que usted mantiene, ¿no, doctora? Permítame, yo le preparo algo bien bacano. No, Oscar, de verdad, para mí no es problema. No, en serio. Vea, hagamos una cosa, usted siga trabajando ahí y yo le preparo algo bien rico, ¿oyó? ¿Sí? Bueno, bueno, Oscar, gracias. Uy, recúrate, bueno. Uy, te he pensado mucho, pero estaba muy ocupada en los negocios, tú sabes. Pero esta noche me voy a desquitar de todo el tiempo que no estuvimos juntos, Tatiana. Ay, ¿cómo yo no estoy? Uy, suave, es lo que tengo, pero... Mi amor, quiero que pases muy rico al lado mío. Yo quiero ser feliz. Y más o menos, ¿hasta qué hora el vacamellera ahí? No sé, ¿por qué? Ah, porque... Porque traje la película que usted quería ver. Casablanca. Ajá. Oiga, pero así se llama un barrio de Kenny. Ah, ¿sí? Sí, ahí trabaja la... la Ingrid Bergan. Berman. ¡Ah, es con G! Bueno, bueno, sí, rico. Bueno, entonces yo le preparo algo y ahorita pues nos aplastamos, digo, pues nos sentamos allá a ver la película, ¿ok? Bueno, bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Camella juiciosa? Bueno. Bueno, no. Sabe que si quiere cocinemos juntos. Bueno. ¿Por dónde empezamos? ¿Aprueba el calentado? ¿Calentado? Calentado. ¿Qué? 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 Buen provecho Bueno Pero aquí falta algo Eh, no está todo, ¿qué más le hace falta? No, pues algo como, ¿cómo le digo? Como... ¿Ají? No, algo como más fuertecillo, como... Como un guarito, como una cervecha Bueno, Oscar, yo no tengo ni cerveza ni guarillo Pero tengo algo mejor ¡Tarán! ¿Vino? Ah, qué verraquera No, pues cualquiera que nos vea Va a decir que vino, comida, la noche Solamente faltan las velitas para que esto sea una cena romántica No, pero esto no es una cena romántica No, 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 no ¿Quién dijo, no? Y como, pues, después del vino vamos a ver una película Qué pena, yo dije lo de la cena romántica, pero por chacotear Pero muy buena la idea, muy buena, muy buena ¿Le sirvo? Claro ¿Qué es lo que le falta al enfermo? Salud Oscar, así no ¿Así no qué? Que así no se toma el vino ¿Ah, no? No No, no, hay que catarlo primero Ah, es que yo he sido catador, pero de aguardiente No, pues, ¿cómo le digo yo? Es que el único vinito que me he tomado yo en mi vida, pues, es con galletas guáfer Y cuando estaba chiquito, que era monaguillo, le robaba el vino al cura, el vino de consagrar Bueno, si me permite, yo le puedo enseñar uno de los placeres de la vida Que es aprender a tomar un buen vino Bueno El buen vino se percibe en lo traslúcido al caer Y después el vino no solamente se toma con la boca, sino también con el olfato Primero, lo huele Y después Lo saborea Dille Bueno, pero despacito, porque es que a mí el vino se me sube muy rápido a la cabeza No, a mí también, pero espera A ver Entonces ¿Qué? Tín Voy calentando, ¿no? Ajá Sí, eso Ah, ¿qué le pareció? Al peluche Oiga Hágale usted que esta parte cuando Cuando Claro Claro, claro, porque Claro, usted ahí es de moradita Sí, ahí se Sí, usted hace como trampita ahí Pero mira Bien Llego y Ah, miro como quien no quiere la cosa Como usted que está mirando como un artista de Hollywood y tal Y tín Bien Oh Ah, despisto la perramenta Tín Ahí está Otro ¿Otro? Otro Veas que se me está acabando Bueno, ¿qué le pareció? Delicioso Bueno, ahora nos toca ver la película Y, pero primero despachemos el vinito Y para adentro Le quedó una gotica ¿Dónde? ¿Dónde? Ya Oscar ya está como tarde, ¿no? Sí Y mañana hay que madrugar ¿No será mejor que nos vayamos a la cama? ¿Nagún? No, quiero decir, usted da su apartamento y yo Aquí Ah Ah, sí, claro, claro Sí, no, lo que usted diga Pero entonces lo de la película Lo dejamos para otro día ¿Otro día? Ya estoy como Como cansadita Bueno, pues lo que usted diga Bueno Salud Salud Pero todo estaba muy rico Sí Riquísimo ¿El último? Bueno, entonces hasta mañana Hasta mañana Con permiso Entonces primero se huele Y luego se saborea Y... Y ya Hasta mañana Hasta mañana, Oscar Le muevo el piso Le muevo el piso A la vecina Le muevo el piso Le muevo el piso O si no me piso Y si no me piso Me le como el piso Ay, virgencita del Carmen Mamacita Hágame el milagrito Otra noche romántica Con esta mujer suota Con comidita Vinito Y me porto bien Y me manejo bien, virgencita Hágame el milagrito Sí Hágame el milagrito Bueno, con peliculita también Puede ser Lo que quiera su merced Pero hágame el milagrito Otra nochecita, ¿sí? Nada más cierto que tú Nada Ni siquiera el agua que bebo Para calmar mi sed Ni el aire que respiro Ni la noche Ni el día Nada más cierto que tú Y por eso Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Nada sería de mí Si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de amarme Manejando mi tachecito Ya queda mi espiando ¿Y esto qué fue? No, mejor dicho Ahora sí me gané Mis dominicales Con esto lo voy a matar Flaco Es a la doctora Tatiana, imbécil Le estoy preparando un desayunito Y se lo voy a llevar a la cama Se va a derretir ¡Pelo! Sí Espere Espere Sí, Nicola Ya salgo para allá Díganle a los señores Que me vayan y salgo Una flor Para una flor Hermano Si con esto no la enamoro Yo no sé Que me va a tocar un tap Doctora, yo... ¡Venga, salga! ¡Venga, salga, Oscar! ¡Salga! Doctora, no se ponga así Tampoco es que haya visto nada Oscar, no diga mentira Los dos sabemos lo que vio Bueno, pero no le ponga tanto misterio Pues... Sí, pues... Sí, sí la vi en viringadita Sí, ¿pa' qué? Pero bueno Tampoco es mucha la diferencia Pues... Sí, pues está muy bien proporcionadita ¿Pa' qué? A ver Claro, porque me imagino Que usted ha visto muchas mujeres en pelota No, yo... Perdón, perdón Yo no quise decir eso, doctora Bueno, sí he visto, sí he visto ¿Pa' qué le voy a decir mentiras? Sí he visto, pues... Una que otra por ahí En los periódicos, ahí En Juanciniera He visto una que otra en pelota Pero nada, pero todo bien Dejemos así, Oscar Dejemos así Venga, pero es que yo le traje el desayuno Lo que quería era darle una sorpresa, doctora Pues sí, pero debió avisarme Ay, pues si le hubiera avisado No hubiera sido sorpresa Oscar Si usted venía tan temprano a mi casa Lo más seguro era que me iba a encontrar Como no me tenía que encontrar Pero es que yo toqué Yo toqué el timbre Pero nadie me abrió Entonces, pues... Entonces no pensé Y me tomé el atrevimiento No pensó, no pensó No pensó Ese es el problema, Oscar Que usted no piensa Y cuando yo le di las llaves de mi apartamento Usted me dijo que iba a ser respetuoso Y yo lo estoy diciendo irrespetuoso Mejor dicho, ¿sabe qué? Yo le voy a dejar las llaves ahí Y ya me voy, ya me voy No molesto más Chao Chao Yo le voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Y ya me voy a dejar las llaves de mi apartamento Doctora Oscar, yo le quería pedir disculpas Porque no debí reaccionar así Me comporté como una tonta No, pues es lógico que reaccionara como reaccionó Porque usted no esperaba que yo la viera Es en pelotica como la hay Sí, pero bueno, tampoco es que sea gran cosa ¿No? Que me haya visto desnuda No Para mí sí, porque Es la mujer más linda que he visto Bueno, yo le quería proponer que Hiciéramos de cuenta como que no pasó nada Y... Listo, bueno, listo Como quiera yo Ciego, sordos y mudos Mejor dicho, ¿so qué es entre los dos? Mire, aquí están las llaves para que pase cuando necesite ¿Segura? Sí Sí Cójales Pero... De pronto Entro y puede pasar algo como lo que pasó Pues... No, eso no No va a volver a pasar Porque usted va a ser más... Cuidadoso No, yo le prometo que la próxima vez le pido permiso Pues para entrar al apartamento ¿Qué crees yo? Para entrar obvio Sí, claro Bueno Oscar, buen día Buen día Chao Oscar Leal se levantó en el aire Espera la pelota Cabecea Pum Pegan al palo De rebate ¡Gol! ¡La metió! ¡La metió! ¡Vamos!